¿Cómo he podido meterme en este lío? ¡Ya es suficiente! ¡No puede correr eternamente! ¡Phoenix Wright! ¿Esto no es el inicio? ¿Qué? ¿Qué he hecho mal? ¡No puedo permitir que siga así! Pero si no soy más que un simple abogado defensor... ¡Silencio! ¡Ya no es merecedor de su título! Ya he tenido este sueño en otra ocasión. Como si este día estuviese escrito en mi destino. Hoy voy a defender como abogado... ...a un asesino. 23 de marzo, 9.43. Tribunal del Distrito, Sala de Acusados Nº 3. Hola, soy Phoenix Wright. Qué mal aspecto tiene, amigo. Va a conseguir que me absolvan, ¿verdad? Señor abogado, recuerda que no se trata solo de mí. La vida de su amiguita también está en juego. Escucha, tienes que conseguir que declaro inculpable a Angard, ¿vale? Como el suelvan a ese gusano miserable, no te lo perdonaré nunca. Maya. ¡Phoenix! ¡Phoenix! ¡Mía! Maya, ¿cómo está? No lo sé. ¿No lo sabes? No he intentado canonizarme de ayer. Maya, ¿qué voy a hacer? Bueno, ya te lo he dicho. El peor momento de un abogado es cuando tienes que fingir la mejor de tus sonrisas. Pero no puedes rendirte. Todavía quedan esperanzas. Cállate, por favor. No hay nada que hacer. Ni aquí, ni en ninguna parte. Otra vez ese dicho sangar. ¿Quiere dejarme en paz? Mire, no vuelva a llamarme, se lo digo en serio. ¿Por qué me hablas así, amigo? Ah, Gamsho. Lo siento muchísimo. ¿Dónde está? Me han dejado unirme al equipo de investigación. Buscamos a The Killer. ¿Pero tienen alguna pista? Lo siento, pero de momento no hay nada que nos lleve a ese tipo. Pero no vamos a rendirnos. Gamsho. Hasta que el juicio termine. Hasta que se emita un veredicto. Haremos todo lo posible por encontrar a The Killer. Si podemos liberar a Maya, podrás conseguir que declaren culpable a ese canalla. Es cierto, si encuentran a Maya, podré hacerlo. ¿Comprendes? Tienes que hacer que el juicio dure lo máximo posible. ¿Prolongar el juicio lo máximo posible? Si el señor, el suorcito, unís la fuerza. Seguro que lo conseguiréis. Me hace muy feliz todo esto, tío. Me encanta. O sea, en cuanto a historia y tal, que todos estén ayudándonos es una pasada. Oh, ahora lo entiendo. Confío en ti, amigo. El señor, el suorcito, podéis conseguirlo. Bueno, confía en nosotros. Vamos a esforzarnos al máximo, como tú. ¿Entendido? Gracias, Gamsho. ¡Ey, Phoenix! Ahora lo entiendes, ¿verdad? Tienes algo que no se puede comprar, la amistad. El armado es poderoso del mundo y tú la tienes a raudar. Sí. Estamos acercando al final. Tengo que alargar el juicio lo máximo posible. Gamsho lo conseguirá. Estoy seguro. 23 de marzo, 10 de la mañana. Tribunal del Distrito. Sala número 3. Se inicia la sesión en el juicio contra Matt Angard. La defensa está lista, su señoría. La acusación lleva ya un rato lista, su señoría. Si mal no recuerdo, terminamos la sesión de ayer con un gran misterio por resolver. El del papel que jugó a Adrian Andrews en este asesinato. Es decir, ¿tiene esta mujer alguna relación con el crimen? Señor Edgeworth, informe a este tribunal del orden del día. Adrian Andrews. Falsificó las pruebas para culpar al señor Angard. Y luego huyó de la escena del crimen disfrazada del samurái de Nickel. Pero de lo que no podrá huir es de su culpa. ¿Nos está diciendo que ella es culpable? No he terminado, su señoría. La señorita Andrews no fuera que cometiera el asesinato. Quiero que me presten atención a esta carta. ¿Qué es eso? Parece una concha. La tarjeta de visito a un asesino a sueldo. ¿Asesino a sueldo? Sí. Juan Rivera murió a manos de un asesino profesional. Y la persona que le contrató, su cliente, no es otro que Matt Angard. ¿Qué giro más inesperado? Creo que está demostrado, su señoría. Ya sé lo que va a pasar ahora. Todo lo que ha dicho Edgeworth es cierto. Pero tenemos que aguantar todo el tiempo que podamos. Por lo menos hasta que Mai esté a salvo. ¿Qué pasará hoy en el juicio? Llama a su primer testigo, señor Edgeworth. La acusación llama al mentor del acusado, el señor Powers. Bien, testigo. Su nombre y profesión, por favor. Muy, muy bien. Me llamo Will Powers. Soy un actor modesto y mal pagado. ¿Qué relación tiene con el acusado? Bueno, podría decirse que fui su mentor. Un mentor un poco cutre, eso sí. Señor Powers, no hace falta que se rebaje tanto. Ah, lo siento, la verdad es que soy un poco negativo. En la noche del crimen usted visitó al acusado en su cuarto, ¿es cierto? Sí. No, no sabía eso. Vera, en realidad no iba a ver a Matt. Limítese a contestar lo que le pregunten. Bien, querría que nos hablase de esa visita al cuarto del señor Angard. Muy bien. Declaración del testigo Visita a Matt Cuando terminó la entrega de premio, fui al cuarto de Matt. Matt estaba en la puerta de su cuarto. Todavía llevaba su traje de samurai de nickel. Estaba hablando con alguien. Al principio pensé que era el botones. Les estuve observando, pero me cansé y di la vuelta. Estaba con unos amigos y no quería hacerles esperar. Hmm, el testimonio del señor Powers parece coherente. Hablar con los botones no parece muy interesante. Suponiendo que la persona que hablaba con Angard fuese realmente un botones. ¿Qué insinúa? Bueno, Rai, puedes comenzar con tu interrogatorio. Estamos otra vez en una situación delicada. ¿Eh? Una trampa. ¿No te das cuenta, Phoenix? Pero, para descubrir más cosas, tenemos que atacar donde más duela. Cuando terminó la entrega de premio, fui al cuarto de Matt. ¿El cuarto del acusado? ¿Por qué fue allí? Bueno, soy su mentor. Una especie de hermano mayor. Fui a felicitarle. ¿Qué pasa? ¿Por qué no sigue? Sí, señor Wright. ¿Qué pasa? Usted va a acorralarme, ¿verdad? Eh. Yo no soy más que un modesto actor mal pagado, pero... Pero yo no soy el asesino. Nadie ha dicho que lo sea, señor Powers. No, no intente liarme. Cada vez que interroga a un testigo consigue que parezca culpable. Ah, sí. Testigo. Después hablaré con la defensa. Por favor, coopere y proceda con su testimonio. Lo siento. Fue al cuarto del acusado. ¿Qué pasó después? Eh, un momento. ¿Desde cuándo soy yo el malo de la película? Matt estaba en la puerta de su cuarto. Todavía llevaba su traje del Samurai de Nickel. ¿Seguro que era Matt and Guard? Sí, estoy seguro. No llevaba puesta la máscara del Samurai de Nickel. Sí, eso es cierto. Es imposible que se confundiese. ¿Y? ¿Qué hacía al acusado en la puerta de su propia habitación? Estaba hablando con alguien. Al principio pensé que era el botón. ¿Al principio? ¿Qué quiere decir? Bueno, llevaba un uniforme parecido y una bandeja con una botella de zumo. Pues entonces, sería un botón. Sí, pero no creo que fuese un botón normal. ¿Por qué dice eso? ¿Que por qué, señor Wright? Pues no lo sé. Lo siento, ahora mismo no lo recuerdo. Perdone. Me parece que voy a tener que ser muy paciente. Les estuve observando, pero me cansé y me di la vuelta. Perfecto. ¿Usted vio al acusado y al botones hablando, correcto? Sí. El botones quería felicitar a Matt. ¿Y mientras les observaba, notó usted algo raro? Pues sí que lo noté. Vi como Matt le ha dado una propina al botones. ¿Una propina? ¿Qué tiene eso de raro? ¿Cuánto tiempo estuve observándole? Ah, creo que nomás de un minuto o dos. Estaba con unos amigos y no quería hacerles esperar. ¿Y quiénes eran esos amigos? Ustedes, claro está. Maya, la pequeña Pearl y usted. Pensé que sería mala educación dejarles solos después de haberles invitado. Así que volví a mi asiento poco después de ver a Matt en el pasillo. Esto es como buscar una aguja en un pajar. No tiene sentido presionarle más. ¿Recuerdas eso? Se levantó el señor Powers de su asiento en algún momento. Yo no lo recuerdo. Maya estaba muy emocionada y hablaba sin parar. Así que solo la recuerdo a ella. Ya. De todas formas, tal y como lo cuenta, no debía ausentarse mucho. Cuando terminó la entrega de premio, fui al cuarto de Matt. Matt estaba en la puerta de su cuarto y todavía llevaba su traje de sombra y de níquel. Estaba hablando con alguien. Al principio pensé que sería el botones. Les estoy observando, pero me di la vuelta en... ¿Qué tengo que presentar aquí? Vale, a ver. Cámara. Recorte. No. El plano. No. Funda de guitarra. No tiene sentido. Copa de vino. No tiene sentido. La foto del crimen. No tiene sentido. El botón del ninja. No tiene sentido. Forme de suicidio. No. Informe del intento. No. Informe de autopsia. No. El cuchillo. Tampoco. La foto de Lota. Tampoco. A no ser que queramos jugar. A decir. No puede estar vestido de esto porque lo estaba ella. Pero es que, en fin. Se lo puede quitar para luego. Claro, pero estaba duplicado. Nada. Nevermind. La carta no. La cámara de espía no. El transmisor no. El uso de peluche no. Y el recibo de la tarjeta de crédito tampoco. La foto de Celeste tampoco. Y el mucheco tampoco. No sé. Estoy perdido. Voy a abrir la guía. Literalmente no sé qué tengo que hacer aquí. No sé qué tengo que decir. Ah, vale. Hay que presionar varias veces seguidas. Esto es bastante ridículo. Pero bueno. Vale. Al principio pensé que era un botón. Al principio. ¿Qué quiere decir con eso? Que no creo que fuese un botón. Es normal. ¿Por qué dice eso? ¿Que por qué, señor Wright? Pues, no lo sé. Un momento. Señor Powers. Hace tan solo unos minutos dijo. Pues sí que lo noté. Vi como Matt le da una propina al botón. ¿Podría decirnos que tiene de extraño que Matt le hizo una propina al botón? Ah, sí. Eso es. Qué bien hace su trabajo. Señor Edgeworth. Sí, su señoría. El botón no era un botón normal, ¿verdad? Eso no lo debería aclarar el testigo. Muy bien. Señor Powers. Modifique su testimonio, por favor. Se refiere a lo del botón, ¿verdad? Matt le dio una propina al botón. Les estuve observando. Está con unos amigos. En la puerta de su cuarto. Todavía lleva su traje. Le dio una propina al botón. ¿Vas a presionar esto? Le dio una propina al botón. ¿Y eso qué tiene de raro? Verá, Matt no es un tacaño como yo. Pero intenté fijarme en cuánto le dio porque esa propina me sorprendió. ¿Cuánto le dio? Pero entonces ocurrió... Ah, ¿cuánto le dio? Pero entonces ocurrió algo más sorprendente. El botón E se metió la propina en el bolsillo. Y fue entonces cuando me fijé bien en su cara. Me quedé impresionado. Mmm... Me temo que no le sigo. Parece que el señor Powers se quedó sorprendido dos veces. Pero ¿por cuál de las dos cosas sorprendentes le pregunto? La... La cara. ¿Qué tenía de sorprendente la cara del botón, señor Powers? Bueno, que no era un chico. Era más bien un abuelete. No permito que se discriminen los ancianos en mi tribunal. No, no pretendía eso. Ese tío tenía varios puntos de sutura en medio de la cara. ¿Puntos de sutura? Sí, una línea de puntos que le recorrían toda la cara. De arriba a abajo. Parecía que si se abriesen la cabeza de ese tío... ...se partiría con un melón. Estaba allí. En casa de Angard. ¿Su mayordomo? ¿Qué ocurre, señor Wright? ¡Ajá! Nada, su señoría. O sea, que Angard estaba hablando con The Killer. Si reveló esto, Angard será declarado culpable en el instante. Phoenix, haz como si no supieses nada. Sí, jefa. Intenta decirnos algo, señor Wright. ¿Eh? ¿Qué ha dicho su señoría? Nada, señor Wright. Nada. Estamos dando vueltas y más vueltas. Señor Power, siga con su testimonio, por favor. Ah, su traje le dio una propina. Vamos a preguntarle por la propina. El acusado es una gran estrella. Puede permitirse ser generoso con las propinas. Sí, claro. Pero esa propina era demasiado generosa, creo. Demasiado. Por favor, explíquese. ¿Cuánto dinero diría usted que el acusado le dio al botones? Pues, no lo sé. No puedo imaginármelo. ¿Y eso por qué? Porque le dio un buen... ...fajo de billetes. ¿Un fajo de billetes? Caray, interesante. Una propina de lo más generosa, ¿no? Un buen fajo de billetes. Yo no llamaría eso propina a su señoría. Hmm. El juez comienza a mirarnos de forma sospechosa. Voy a protestar, porque en total es famoso, ¿por qué no? El acusado es una superestrella. La gente así suele dejar propinas astronómicas. ¿Estás diciendo que todas las superestrellas son unos despilfarradores? Si a mí me diesen un buen fajo de billetes por empujar una bandeja, ¿te crees que yo estaría aquí ejerciendo de fiscal? Tienes razón por no hablar de mí, que no suelo ver un centimo por mi trabajo. Bueno, supongamos que ese fajo de billetes no era una propina. ¿Qué era entonces? Un pago, su señoría. ¿Un pago? No es obvio. Por el asesinato del señor Rivera. Entonces, entonces el botón en que vio el testigo era... Sí, el asesino, el sueldo. Parece ahí. ¿Señor Edgeworth tiene alguna prueba de lo que está diciendo? ¿Alguna vez he afirmado algo sin haberlo probado después, su señoría? Aquí tengo la carta que Shelly the Killer dejó en la escena del crimen. Shelly the Killer. El asesino que el equipo de investigación especial lleva años persiguiendo. Estoy seguro de que la persona que vio el testigo era el mismo Shelly the Killer. ¿En serio? ¿Qué sucede, señor Powers? No, nada. Me acabo de dar cuenta de una cosa. Ah, sí. Volví a ver a ese botón esa misma noche. ¿Qué? ¿Qué? Señor Powers, cuéntenos lo que vio, por favor. Sí, señor. Ahora mismo. La segunda vez. Volví a cruzar el pasillo porque tenía que ir al baño. Fue entonces cuando volví a ver al botón y saliendo de la habitación. Me refiero a la habitación de Juan Rivera, claro. Ahora que lo recuerdo, el botón se comportaba de forma extraña. Sí, tenía que ser el asesino, seguro. Quiero decir... Muchas gracias. De momento es suficiente. ¿Eh? Pero no he terminado. ¿Aún hay más? Primero, dejemos claro que ese botón era Shelly the Killer y luego ya veremos. Hmm, así que el botón es salido del cuarto de la víctima. Y si ese botón era el asesino a sueldo, creo que la respuesta es obvia. Así es, su señoría. Bueno, right. Es tu turno para entretenernos y hacernos reír. No es momento de risa. Volví a cruzar el pasillo porque tenía que ir al baño. ¿Qué hora era? Ah, no lo recuerdo. La entrega de premios terminó sobre las 8, ¿no? Y fui al cuarto de Matt poco después. Luego volví. Y después fui al cuarto de baño. Pongamos que eran las 8 y 10. Me gustó muy preciso, ¿verdad, señor Powers? Lo siento. Pensé en saludar a Matt y en felicitarle. Fue entonces cuando volví a ver al botón y saliendo de la habitación. ¿Estás seguro de que era el mismo botón? Sí. ¿Y por qué? Todos los botones llevan el mismo uniforme. Bueno, es que este tenía puntos de sutura en la cara. Así que estoy seguro de que era el que antes hablaba con Matt. ¿Entonces de qué habitación salió el botón? Me refiero a la habitación de Juan Rivera, claro. Del cuarto de la víctima, ¿eh? Sí, del de las flores bonitas y los osos de peluche. Sí, era el cuarto de Juan. Estoy tan planchado que no se puede escribir con palabras. Hmm. Siga más con su testimonio, de acuerdo. Ahora que lo recuerdo, el botón se comportaba de forma extraña. Hmm. ¿Por qué dice que se comportaba de forma extraña? Right, right, right. ¿A qué viene esa mueca? ¿A que no tengo ni idea de qué barbaridad va a soltar, quizás? Hmm. Bueno, porque el botón no llevaba nada. ¿No llevaba nada? Ese botón se ocupaba del servicio de habitaciones, pero ni empujaba un carrito ni llevaba una bandeja. Un poco extraño, ¿no le parece? Hmm. Sí que lo es, señor Powers. ¿Pero de verdad es tan raro que un botón no lleve nada? ¿Qué hago? ¿Dejo pasar el testimonio del señor Powers o... He protestado. No hay nada raro en que un botón no lleve nada. Sí es raro. No es raro. ¿Habéis terminado de discutir con un chiquillo? Los botones se ocupan del servicio de habitaciones. Siempre llevan algo. Solicito que la declaración anterior del testigo sea reemplazada por esta. Ah, Edsworth, ¿está dispuesto a todo con tal de hacer parecer sospechoso al botón, eh? Entiendo. Bien, este tribunal reconoce y acepta la solicitud de la acusación. Señor Powers, modifique su testimonio, por favor. Sí, sí, señor. Salí de la habitación con las manos vacías. Algo raro para un botón, eh. ¿Así que le pareció sospechoso únicamente por no llevar nada? Sí, muy sospechoso. La primera vez que vi a ese botón, eh. Llevaba una bandeja. Una bandeja con una botella de zumo y una copa de vino. ¿Sumo? ¿Qué tipo de zumo? Um, zumo de tomate. Estoy seguro, sí. Si tuviésemos una teoría de por qué he salido del cuarto sin nada, algún tipo de prueba podríamos salvar el pellejo durante un rato. ¿Una prueba? Echemos un vistazo al acta del juicio. Vale, aquí te lo están dejando caer súper fuerte. A mí me hace gracia porque ya lo sabía. O sea, no he necesitado que me lo recuerden y tal. Pero bueno, que básicamente tienes esto y puedes enseñar la foto de que la bandeja estaba ahí. Voy a guardar por si acaso de repente tengo que presentar la copa de zumo, pero bueno. ¿Dónde está? Señor Powers. Sí, señor. Usted se deja influenciar por los demás con facilidad, ¿verdad? En cuanto le dijeron que el botones podría ser el asesino, termino convencido de que podría ser cierto. Pero, pero, parecía sospechoso, ¿no? Con todos esos puntos en la cara y... ¿Solo por eso? ¿Me está diciendo que todas las personas con puntos de sutura son sospechosas? Bueno, ¿y lo de que no llevo a esa bandeja ni carrito? Solicito al tribunal que se fije en esto. Es la escena del crimen. Hay una copa de vino junto al cadáver del señor Rivera. Dentro de la copa hay zumo de tomate. Y si ahora se fijan en la mesa de la esquina inferior derecha... Verán claramente una botella de bandeja con una bot... A ver, una bandeja con una botella de zumo de tomate. Una botella de bandeja. El botones llevó todo esto al cuarto del señor Rivera. Dejó la bandeja en su cuarto. Por eso salió de allí con las manos vacías. Ah, pero... Pero entonces el botones vio el cadáver y salió del cuarto sin decir nada. ¿Puedes demostrar que el señor Rivera ya estaba muerto en ese momento? ¿Ese señor Edgeworth? Sí. No, nos ha llevado tras una pista falsa. Lo siento muchísimo. ¿Qué le pasa? Se está riendo. Testigo, ¿hay algo más que quiera compartir con nosotros? Eh, ¿algo más? El botón ese fue con las manos vacías. Con las manos vacías. Creo que usted tiene algo interesante que contar sobre sus manos. Oh, sí. Casi se me olvida. ¿Eh? ¿Qué? El botón es llevaba guantes. ¿Guantes? Sí, de cuero negro. Los botones no suelen llevar guantes así, ¿verdad? ¿Guantes de cuero negro? ¿Por qué no menciono esto antes? Lo siento, se me olvidó. Este botón es que a veces parece más sospechoso. A ver, centrémonos. No puedo relajarme. ¿Qué más da que lleva ese guante? Muchos botones los llevan. Por favor, señor Wright. Ese botón es llevaba guantes de cuero negro. ¿Y qué? Mucha gente viste prendas de cuero. ¿Me está diciendo que todas las personas que llevan ropa de cuero son sospechosas? Pero el acusado le dio un gran fajo de billetes a esos botones. El botón es al que se le vio salir de la cena del crimen llevando guantes negros. Ni yo mismo pensaría que era un botón es normal y corriente. Parece que por fin estamos de acuerdo. El botón era sospechoso. Continúe con su declaración, testigo. ¿Pero hay más? Sí, prosiga, por favor. Vale. El segundo encuentro. Tras salir del cuarto de Juan, el botón es llamado a la puerta de Matt. Le dio algo a la persona que estaba dentro del cuarto y luego se marchó sin ni siquiera entrar en la habitación. Después fui al baño y volví a mi asiento. Así que el botón es fue al cuarto del acusado después de salir del de la víctima. Sí, lo vi todo por casualidad. Pues la de cosas que vio por casualidad. Y todas la mar de sospechosas. Hmm, creo que ya podemos afirmar sin miedo a equivocarnos que este botón es era muy peculiar. En fin, sigamos. Señor Wright comienza su interrogatorio. Sí, su señoría. El segundo encuentro. Interrogatorio. Tras salir del cuarto de Juan, el botón es llamado a la puerta. Le dio algo a la persona que estaba dentro. He dicho un momento. Ah, vale. Eso está mejor. ¿Qué clase de afirmación es esa? Haga el favor de darnos más detalles. Oh, de acuerdo. Ahora debería hacerle una sola pregunta. Lo que le dio. ¿Le dio algo a esa persona? Sí. ¿Y qué era? Si lo recordase no habría dicho algo, ¿no le parece? Pero eso quiere decir que se llevó algo de la cena del crimen. Seguro que no lo recuerda, señor Powers. Ah, parecía algo pequeño. Este detalle es fundamental. Por favor, hagan memoria. Ah, lo intento. Y mientras tanto hablemos de otra cosa. De lo que hizo el botón es después. Ah, después de darle algo a la persona que estaba dentro de la habitación. No se marchó sin siquiera entrar en la habitación. La persona. Bueno, ¿y quién era el que estaba dentro del cuarto? Pues no lo sé, la verdad. ¿Qué quiere decir? Lo siento, pero solo pude ver su brazo. ¿Solo el brazo? ¿Me está diciendo que no pudo ver el rostro de esa persona? Sí. Me gustaría hacer un resumen de su testimonio, si no le importa. El botón dejó abandono la cena del crimen y fue al cuarto de la víctima inmediatamente. Y le entregó un objeto pequeño a la persona que estaba dentro del cuarto. Lo único que pudo ver de la persona en el interior fue su brazo. Eso es, fue justo así. Señor Ellsworth, ¿tiene esto alguna importancia? Naturalmente, su señoría. Creo que es una importancia excepcional. El momento en que algo se sacó de la cena del crimen y se entregó al cliente. Intente recordar qué objeto entregó al botón, señor Powers. Veamos, creo que era... No. Si lo recuerda, añádalo a su testimonio. Sí, sí, señor. Si lo viese otra vez estaría seguro, pero creo que era una estatua de madera. Me pregunto si es el muñeco. ¿A qué viene esa pausa elocuente? ¿Quién ha protestado? Eh, fui yo, su señoría. ¿Qué ocurre, Phoenix? Tengo la sensación de que va a ocurrir algo malo en cuanto enseñe esto. Señor Wright, si tiene algo que decir, hágalo de una vez. Sí, su señoría. Bueno, Phoenix, respira hondo. Señor Powers, esa cosa que vio... ¿Era este objeto? Ah, sí, sí, eso era. Caray, señor Wright, consiguió averiguarlo. Hmm, esto lo encontramos en la mansión de Matt Angard. ¿En la casa del acusado? ¿Qué significa esto? Muy sencillo, su señoría. Shelly de Killer asesinó a Juan Rivera en su cuarto. Y entonces robó a este oso de la cena del crimen. Entonces, si este oso apareció en la mansión del señor Angard... Está claro, su señoría. The Killer trabajaba para Matt Angard. Silencio, silencio. Dicho que silencio. Señor Wright, este giro de los acontecimientos no le favorece. Sí. Lo siento, Mia. No, está bien. Tu planteamiento ha sido razonable. De hecho, me imaginaba que los uso el triatlón. Ahora o más adelante. Si no lo hubieses enseñado al tribunal, lo habría hecho tu amigo Edgeworth. Ah, casi me olvido de que él también lo sabía. Hmm, creo que no hay necesidad de seguir con este juicio. No, no puedo permitirlo. Tengo que hacer algo. Tiene que haber algo que se nos haya escapado. Su señoría, un segundo. Sí, señor Wright. Hay un par de puntos que aún no hemos desarrollado por completo. ¿Qué intentas hacer? Ah, pues eso no puede ser. Dígame, señor Wright, ¿qué puntos quiere usted desarrollar? Eh, quiero saber sobre el oso. ¿Quién recibió el oso? Podría haber sido Adelius. ¿El oso? ¿Qué es el oso? El testimonio del Pao le he dado sin querer. Creo que está claro que hay muchas dudas en torno al oso. Le he dado literalmente con el codo. Al oso, señor Wright, apareció en la mansión del señor Angard. Pero el señor Angard fue detenido en el hotel esa misma noche. Y por tanto, no pudo volver a su casa. Wow, me ha salvado darle con el codo. Oh, creo que su señoría se imaginará lo que voy a decir. Es imposible que el señor Angard lleve celoso a su mansión. Pues tiene usted mucha razón. No pensamos en eso, señor Wright. Es imposible que el acusado pudiese llevar al oso a su casa. Ech, desastre evitado, creo. Te queda por verlo mejor, Wright. Eh. Lo recuerdo con claridad. Recuerdo lo que murmuraste en la mansión del señor Angard. Hemos rodeado toda la zona. No hay forma de que pueda escapar. No puedo creerlo. Ese mayordomo era The Killer. The Killer y Angard trabajaban juntos, por así decirlo. Y The Killer se ocultaba en la mansión Angard, como su mayordomo. Caray, menudo avance. Fue el mismo The Killer el que llevó el muñeco del oso a la mansión Angard. Angard se lo pidió para no correr el riesgo de que le arrestasen. No le convenía que la policía se lo encontrase durante la investigación. Hmm. Y bien, Wright, ya fue un buen rato callado. Esto es demasiado. No hay nada que pueda hacer. Tengo que intentar encontrar algo más. ¿Qué va a hacer ahora, señor Wright? ¿Qué tiene pensado? Tengo pensado señalar un punto débil del testimonio del señor Powers. ¿Qué? ¿Otro más? Así es, su señoría. Un punto muy dudoso. ¿Qué intentas hacer? Ah, pues eso no puede ser. Dígame, señor Wright, ¿qué puntos quiere desarrollar? Eh, entonces... Es que quien recibió el oso puede ser Andrews, en verdad. El testimonio de Powers, en verdad, creo que no tiene mucho que ver ya. Así que vamos a hablar de esto. Hay algo de testimonio del señor Powers que no ha quedado claro del todo. Hablo de la identidad de la persona que recibió el oso. Le dio algo a la persona que estaba dentro del cuarto. Lo siento, pero solo pude ver su brazo. Al no saber quién fue el que recibió el oso... No podemos asegurar que... ¡Ah! ¿Qué ocurre, señor Powers? Tendrá una buena razón para pegar un grito así. Eh, sí, lo siento. Es que acabo de acordarme. Eh, recuerdo quién recibió el oso. ¿Qué? ¿De verdad? Solo vi su brazo, pero... Pero... El brazo... Era el brazo del samurái de Nickel, lo juro. ¿Es una broma? ¿Estás seguro, señor Powers? Sí, estoy seguro de que era el samurái de Nickel. Silencio, silencio. Parece que ha acabado su propia tumba. Otra vez. Iván, he perdido la cuenta. Así que la persona que recibió el oso era el samurái de Nickel. Y ya sabemos que Matangard es el samurái de Nickel. Gracias a la defensa, hemos dejado eso claro. Ya hemos oído suficiente. Ahora sabemos qué hacía el muñeco en casa del acusado. Y a quién se lo dio el asesino en el hotel. Todo está más que claro. La persona que contrató al asesino para cometer el crimen fue Matangard. No veo razón para prolongar más este juicio. Voy a emitir mi veredicto. Gracias por su comprensión, su señoría. ¿Lo ves, Wright? No puedes luchar contra la verdad. Sabía que esto terminaría así. A fin de cuentas, Hedgeworth ha dicho la verdad. ¿Alguna objeción final, señor Wright? ¿Y ahora qué hago? Voy a emiter mi ver... Solo hay una forma de alargar este juicio. Solo me queda usar un truco sucio. Su señoría, ahora mismo tenemos dos razones para creer que mi cliente contrató al asesino. Primera razón, aceptó el muñeco del oso de manos de asesino. Segunda razón, dicho muñeco apareció en la mansión Angard. Sin embargo... ¿Y si todo fuese obra de otra persona? ¿Qué está diciendo? Lo que digo es que puede que el verdadero cliente de The Killer fuese otra persona. ¿El verdadero cliente? Sí. Bah, eso es todo. Bueno, señor Wright, escuchemos su teoría. ¿Quién cree que es el cliente de The Killer y, por tanto, el culpable? Bueno, lo siento mucho, querida, pero... Solo puedes ser tú. ¿Adriana Andrews? Sí, ya hemos visto que intentó culpar a Matt Angard del crimen. Disfrazándose de samurái de Nickel. Ah, entonces el brazo del samurái de Nickel que vi... Pudo haber sido perfectamente de la señorita Andrews. ¿Y qué hay de Angard? ¿Se recuerda el testimonio de ayer? El acusado estaba durmiendo durante la pausa, ¿cierto? ¿Y cómo explica que el muñeco apareciese en la mansión Angard? Una trampa perfectamente tramada por la señorita Andrews. Señor Edgeworth, ¿qué opina de todo esto? Los fallos de la exposición de la defensa son innumerables y, además, no hay pruebas que la corroboren. Pero tampoco puedo rechazar esa posibilidad. ¿Qué pasa en este juicio? Está claro que Angard lo hizo. No puedo creer que la defensa llegue al extremo de culpar a otra persona. Tenía que cambiar alguna voz. Sí, es increíble. No hablamos de una trivialidad. Fue un asesinato. Lo hago para salvar a Maya. Lo hago para salvar a Maya. Aunque todo el mundo esté en mi contra, no puedo rendirme. Silencio, silencio. O hago desalojar la sala. Su señoría. Para beneficiar a la defensa, quiero entrar en su juego. ¿En su juego, señor Edgeworth? La acusación está lista para rebatir la teoría de la defensa. Wright, incluso tú te habrás preguntado lo siguiente. ¿Para qué querría el criminal este muñeco en forma de oso? Cierto. El killer le dio ese oso a Angard inmediatamente. ¿Por qué lo preguntas? ¿Tiene algo de especial? Pues sí. Y cuando el tribunal conozca su relevancia, la identidad del verdadero criminal quedará al descubierto. Su señoría. Llamo a declarar al testigo que despejará todas las dudas relativas a la signita Andrews. ¿De quién se trata? Es obvio, su señoría. De la misma, Adrián Andrews. Entiendo. Entonces, nos tomaremos un descanso de 10 minutos. Que la acusación aproveche el descanso para hablar con su testigo. Sí, su señoría. Si hay un continuará aquí... Oh, cómo onda me continuará. 23 de marzo, 1154. Tribunal del Distrito. Tu sala de acusados número 3. Ja, ja, ja. Ah, sabía que era buena idea secuestrar a esa chica. Que sí, señor abogado. Eso sí, no esperaba que terminase echándole la culpa a Adrián. Ah, este demonio me las pagará, lo juro. Tranquilo, señor Nick. Per? ¿Dónde está mía? No lo sé. Una fuerza muy poderosa la reclamó. ¿Una fuerza poderosa? Señor Nick, su teléfono. Es Gamsho. Hola, ¿qué tal va todo por ahí, amigo? Bueno, así, así. Hemos conseguido alargar el juicio. Uf, muy bien, amigo. ¿Y ustedes han encontrado algo? ¿Saben ya dónde están de Killer y Maya? Eh, seguimos sin pista, pero... ¿Qué? No nos queda tiempo. Ojalá tuviéramos una. Con una pista nos bastaría. Si he llegado tan lejos, es porque no he dejado de pensar que... Tengo que alargar el juicio hasta que rescaten a Maya. Pero mi suerte se está acabando. ¿Estoy luchando por nada? ¿Una carpa? Eh, ¿una carpa? Veo una carpa de circo. ¿Mía? Parece que Maya estaba inconsciente hasta hace poco. En cuanto se despertó, me llamó. Así que fue Maya la que te reclamó. Ahora mismo está encerrada en un pequeño cuartucho. Pero por la ventana puede ver una carpa de circo, no 100 metros. Gamsho, ¿hay algún circo en la ciudad ahora mismo? Solo hay uno, amigo. El gran circo Berry. Maya está en un radio de 100 metros de la carpa principal. ¿Qué? Vale, espere un segundo. Oye, dibuja un círculo de 100 metros en torno a la carpa principal. Rápido. ¿Y? ¿Y? Había un buzón justo bajo la ventana. Gamsho, ¿también hay un buzón? Vale, ¿qué más? ¿Qué más, mía? Lo siento, pero era una ventana muy pequeña. No pude ver nada más. Me dio la impresión de que eran unas oficinas antiguas. Puede que un tercer piso. La he oído, unas oficinas antiguas. Buen trabajo. Pues aguantad un poco más ahí. Solo un poco. Deseadme suerte. Buena suerte. Te llamaré más tarde. No te quedes sin batería, ¿eh? Mía, Maya está bien, ¿no? No, Phoenix. Está muy débil. Lleva días sin comer. Gamsho, deseprisa. No nos queda tiempo. ¿Estás bien, Phoenix? Seguro que acabarán encontrando a Maya. Puedo hacerlo. Puedo conseguir prolongar este juicio un poco más. 23 de marzo, 1205. Tribunal del Distrito. Sala número 3. Voy a mantenerlo. O sea, voy a alargarlo un poco y ya está. No pasa nada. Lo termino. Quería continuar verdaderamente, pero no está nada mal nada de esto. Déjeme beber aguado. Necesito beber agua rápido. Se reanuda el juicio. The Killer, el hombre que asesinó a la víctima, entregó esto a su cliente, lo que nos lleva a hacer la siguiente pregunta. ¿Por qué le dio esto? Creo que la respuesta a esta pregunta nos dará el nombre del verdadero criminal. La acusación desea llamar al estrado a la manager del acusado, Adrian Andrews. La testigo está acusada de obstrucción a la justicia. Pero, si ha sido llamado a testificar hoy es para aclararnos quién es el culpable de este asesinato. Comprendo. Muy bien, veamos. ¿Reconoce este oso, señalita Andrews? Por supuesto que sí. ¿Lo había visto antes? Por supuesto. Es lógico que la testigo lo reconozca. ¿Señalita Andrews podría despejar todas las dudas que rodean a este oso? Bueno. ¿Por qué? ¿Qué? El muñeco. El muñeco. Bueno, esto es un puzzle muy sofisticado. Si se sigue un orden determinado puede quitarse una pieza cada vez. En su interior hay una pequeña cavidad en la que se puede guardar un objeto. Pero es un puzzle muy complejo. El oso no puede abrirse si no se sigue el orden correcto. Por su aspecto, nadie diría que es un pequeño joyero. ¿Así que se puede guardar algo en este muñeco? Sí, las apariencias engañan, ¿verdad? Sí, este puzzle está muy bien hecho. Ah, casi lo olvido. Comience con su interrogatorio, señor Wright. Al parecer, el muñeco tenía que ver con el caso. Vamos allá. Bueno, este es un puzzle muy sofisticado. ¿Un puzzle? Eso es. Mmm, pero parece un muñeco normal y corriente. Es cierto. Nadie adivinaría que es un puzzle con solo verlo. ¿Y qué clase de puzzle es exactamente? Vale, a ver. Si se sigue un orden determinado puede quitarse una pieza cada vez. En su interior hay una pequeña cavidad en la que se puede guardar un objeto. La nota de suicidio, ¿verdad? ¿Y cómo sabe todo esto? Lo sé porque lo compré yo. Eh. Es un recuerdo de un viaje que hice con un amigo suiza. Entonces, ¿esto es un regalo suyo? Así es. Pensé que a Juan le encantaría tener un puzzle con forma de oso. Así que se lo regaló la señorita a Andrews. Testigo, prosiga con su declaración. Pero es un puzzle muy complejo. El oso no puede abrirse si no se sigue el orden correcto. ¿Cuál es el orden? Entonces, ¿quiénes conocían la solución del puzzle? Solo nosotros dos, Juan y yo. Lo compré en suiza. Así que no creo que haya muchos más en este país. Pero este oso parece muy frágil. Parece fácil romperlo para conseguir su contenido. Bueno, es un juguete. Pero nadie tenía por qué saber que contenía algo. Por su aspecto, no hay idea que es un pequeño joyero. No sabemos nada de este muñeco. Así que de momento vamos a agreguar más. Sí, voy a intentar sacarle más información. Pero hay que presionar en todo. Espera, ¿esto ya lo presioné, creo? ¿Se pueden sacar las piezas? ¿Y cómo se hace? Primero hay que girar la cola a la derecha y luego presionarla. Ah, sí, ya veo. Tras esto, los brazos y las piernas quedan libres y pueden quitarse. Oh, qué interesante. Un niño y su juguete nuevo. El juez está volviendo a la infancia. Ah, no se preocupen por mí. Sigan, sigan. Qué mal está. ¿Y qué nos encontramos al desmontar el puzzle? Su interior, una cavidad. Pero es un puzzle muy complejo. El oso no puede abrirse si no se sigue el orden correcto. No sé si ya pregunté esto. Sí que lo pregunté. Espera. Dos, tres, cuatro... ¿Y quién sabía realmente que este oso era un pequeño joyero? Nunca se lo dije a nadie. Y si Juan tampoco se lo contó a nadie, solo lo sabíamos nosotros dos. Ustedes dos. Por tanto, el señor Angar no sabía nada, ¿cierto? Creo que de momento no voy a sacarle más. Muñoz actualizado en el acta del juicio. Si no lo saben... Y bien, Wright, creo que hasta todo lo has comprendido. Que acabamos de descubrir un dato muy importante. Este oso es en realidad un joyero. Y ya que estamos de acuerdo en esto, deberíamos hacernos una pregunta. ¿Qué hay dentro? ¿Qué hay dentro? Sí, eso es lo que vamos a averiguar ahora. Testigo. Sí. Solo usted puede abrir este puzzle, por favor. la nota de suicidio. Es lo único que puede haber ahí. En la sala hay un silencio sepulcral. Todos los ojos se fijan en una señorita a Andrews mientras desmonta el puzzle. Click. Ya está abierto. Es lo que quería. ¿Qué es eso? Parece una nota. Creo que no hace falta explicar de qué se trata. ¿Verdad, Wright? Es la nota de suicidio. ¿La nota de suicidio? La nota de suicidio que escribió la antigua manager de Rivera, Celeste Impax. Hasta ahora nadie sabía dónde estaba esta nota y como sospechábamos la tenía Juan Rivera, la víctima de este caso. Celeste Impax tenía una letra muy bonita y su firma al final del documento es igualmente hermosa. Está claro que esta es la nota que escribía antes de suicidarse. Silencio. Testigo. ¿Sabía esto? Sí, Juan me lo contó. Cuando descubrí el cadáver busqué a este oso. Quería destruir la nota antes de que se hiciese pública pero no pude encontrar el oso porque The Killer ya se la había llevado. Todo está saliendo a gusto de Edgeworth. Y ahora que han encontrado la nota de suicidio ¿qué pregunta deberíamos hacernos? ¿Qué hay escrito en la nota? Eso es. O al menos es lo que me preguntaría yo. Creo que es importante conocer el contenido de esa nota. No puedo detenerlo, supongo. Pasé por tantas cosas solo por conseguirla. Quería quemarla. Iba a hacerlo por Celeste. Lo siento mucho pero no puede convencerme para que me detenga. Su señoría, ¿podría leer la nota en voz alta? Muy bien. La voz del juez se alzó con claridad sobre el silencio de la sala. En la nota, Celeste Impax contaba todo lo que le había ocurrido, cómo Angard la usó y luego la abandonó. Comentable una relación con Rivera y cómo Angard destruía esa relación y su decisión final de terminar con todo. Y eso es todo lo que tenía que decir la señorita Impax. Me gustaría comentar algo. La acusación no pretende difamar al señor Angard. Entonces, nuestra intención, su señoría, es encontrar un motivo para el asesinato. ¿No es eso cierto, testigo? Sí. En la noche del crimen, Juan iba a hacer público el contenido de la nota. Tras la entrega de premios, iba a dar una rueda de prensa. Caray. Para matar Angard, su imagen pública refrescante como una brisa primaveral era lo más importante. No podía permitir que esta nota se hiciese pública. A cualquier precio. Nota de suicidio celesteñida al acta del juicio. Esa mujer se suicidó por culpa de Angard. Incluso llegó a asesinar a Rivera para que no revelase su contenido. Qué horror, qué persona más egoísta. Y qué abogado más miserable capaz de defender a ese sinvergüenza. No queda ningún tipo de duda. El objetivo del cliente de The Killer era obtener esa nota de suicidio. Y la única persona que quería esa nota con toda su alma es el acusado. No olvidemos que el oso que contenía la nota se encontró en casa del acusado. Parece que por fin hemos descubierto la verdad. El acusado actúa movido por el egoísmo. No merece que nadie le compadezca. ¿Cómo voy a salir de esta? ¿Por qué dudas, Phoenix? Gamsho aún no ha llamado, así que solo puedes hacer una cosa. Lo sé, seguir adelante e intentar ganar más tiempo. Bueno, hay dos pruebas importantes. El muñeco y la nota de suicidio. Quizás encuentre una salida por medio de una de ellas. El juez ya tiene la masa en la mano, Phoenix, rápido. ¿La nota de suicidio o el muñeco? ¿Por cuál de las dos cosas pregunto? Voy a preguntar por el muñeco, en verdad. A ver, mi teoría es la siguiente. Si solo saben esta mujer, Adrián Andrius, y sabía Juan Rivera, ¿Juan Rivera? Juan Rivera, verdad. Sí. Que el oso este en cuestión era un joyero, entonces, ¿por qué le iba a coger killer? Si no, no sabía que era un joyero ni que había dentro. Un momento, su señoría. Pero bueno, fíjense en ese abogado. ¿Sigue intentándolo? Parece que quiere salvar a ese asesino. El asesino se llevó esto de la escena del crimen tras asesinar al señor Rivera, a petición de su cliente, claro está. ¿Dónde quiere llegar, señor Wright? No es posible que el cliente de The Killer fuese a matar a Gard. De hecho, creo que hay una contradicción. Es imposible adivinar que este oso es un joyero tan solo por su aspecto. Las posibilidades de que Angard sospechase que la nota estaba dentro del oso son nulas. Ah, no había pensado en eso. Ya, pero yo sí y me parecía un tanto extraño. ¿Qué razón tendría el señor Angard para querer este joyero? Silencio, silencio. Buena observación, señor Wright. Señor Edgeworth, ¿qué opina? Quizá me equivoco, pero creo que lo he hecho muy bien. Por desgracia, Edgeworth parece no estar de acuerdo. Creo que nos espera otra actuación desastrosa. Eh, parece que la defensa le encanta echarse tierra encima. Quiero que presten atención a esto. ¿Qué es eso? Es una cámara de vídeo muy pequeña, su señoría. Este tipo de cámara se suele usar para espiar. ¿Espiar? Pero, pensaba que esa cámara la tenía yo. Matangard y la víctima eran grandes rivales. Llegaron incluso a espiarse mutuamente con este tipo de dispositivo. ¿Y? La víctima, Juan Rivera, estaba siendo espiada. Y el que observaba su vida personal no era otro que Matangard. Silencio, silencio. Señor Wright, ¿sí, su señoría? No, no me diga que conocía las actividades de espionaje de su cliente. Bueno, un poco. Un poco no es una respuesta aceptable, señor Wright. Veo que estás confuso, Wright. Estarás pensando, pero si la cámara del Ojo del Oso la tenía yo. Pero, esta cámara es otra. Anoche tuve una corazonada de inspección en la casa de la víctima. Usé esto. El detector de escuchas de Gamshow. Por cierto, Wright, encontramos las huellas del acusado en esta cámara. ¿Tiene las huellas de Matangard? Bueno, Phoenix, parece que había cámaras ocultas por todas partes, ¿no? ¿Qué puedo decir ante esa prueba? Creo que esto es el final. Es obvio que el señor Angard supo lo de la nota de suicidio por medio de esta cámara. Estaba espiando a la víctima constantemente. Esta vez me ha pillado. No tengo nada para contrarrestar eso. Eh, ¿en qué estará pensando ese abogado? Mamá, ¿ese hombre es el asesino? Shh, calla, no le mire. Esa forma de sudar es repugnante. Phoenix, ¿sí, jefa? ¿Has pensado lo que vas a hacer ahora? ¿Qué voy a hacer? Correr despavorido, eso es lo que me gustaría. Parece que Edgeworth está a punto de rematar el caso, pero estaba tan ansioso por demostrar su teoría que se olvidó de algo muy importante. ¿Y qué es mía? Mía no aprueba que Edgeworth tendría que investigar. ¿Algo que tendría que investigar? Sería horrible que ese buen fiscal se llevase una reprimenta, pero olvidarse de examinar ese objeto cuando tuvo la oportunidad. Qué enigmática se ha puesto. Muy bien, creo que esta vez lo he comprendido todo. Bien, señor Wright, ¿tiene alguna objeción? ¿De qué prueba habla mía? ¿Intento averiguar qué es lo que aún no se ha investigado o lo dejo pasar? Creo que lo que se refiere es a esto. No, de 8 a 9. Es que es de 8 a 9 después de la entrega de premios, entonces no tiene por qué saberlo, ¿no? Funcionó durante el crimen. Vamos a presentarla. Protesto, su señoría. Es la protesta más débil que he oído en mi vida, Wright. Su señoría, la defensa no va a rendirse tan fácilmente, por eso estoy un poco desesperado. Son imaginaciones suyas, su señoría. Edgeworth, esto es muy poco propio de ti. Estabas tan ansioso por demostrar tu teoría que se te olvidó algo muy importante. Eh, son mis mismas palabras. ¿Me estás diciendo que me olvidé de algo? Estaba muy cerca, Edgeworth, pero olvidaste examinar con atención esta prueba. Yo es lo que me imagino. ¿Y bien, señor Edgeworth? Sí, creo que hay que hacer una investigación, pero el objeto de investigar es la materia gris de la defensa. Ok. A ver. Pues si no es eso, ¿qué es entonces? ¿El oso? Es lo segundo que pensé. ¿Tampoco? Si no es el oso. ¿Entonces? ¿El transmisor? ¿Tampoco? Pues ahora sí que me ha trabado. ¿Qué coño se ha olvidado de chequear? ¿Qué se ha olvidado de chequear? ¿Qué? ¿Qué se olvidó de chequear este hombre? ¿El qué? Sorpréndeme. Foto del crimen. Cuchillo. ¿El oso no puede ser? ¿El recibo de la tarjeta de crédito? Ah, no es poco. Vale, vamos a ver qué coño es. ¿Por qué? Esto es la nota de suicidio de la señorita Impax, ¿verdad? Hmm, ¿quién sabe? Sí, de acuerdo. Esta nota de suicidio apareció dentro del oso, pero este oso estuvo en mis manos hasta hace unos momentos. Por tanto, la letra de esta nota de suicidio aún no se ha analizado. Oh, bueno, si esta prueba fundamental fue realmente escrita por la señorita Impax, es algo que aún no se ha confirmado. señor Wright, ¿en serio está insinuando señor Wright? ¿Usted está afirmando que esta nota de suicidio es falsa? Señorita Andrews, usted intentó acusar al señor Angar de este crimen. Podría haber creado una nota de suicidio falsa y llevarla metida en el oso. ¿Cómo se atreve? Su señoría, la defensa vuelve a acusar al testigo de forma infundada. No hay ninguna prueba que relacione al testigo con esta nota. Era su pupila, ¿no? Pero si la nota fuese falsa, solo el testigo pudo haberla falsificado. ¿Qué? ¿Recuerdas la declaración del testigo con respecto a este muñeco? Aparte de la víctima, la única persona que sabía cómo abrir el oso era el testigo. Ah, también. Señorita Andrews, usted escribió esta nota, ¿verdad? La escribió para que culpasen a Matangard. Yo, yo no hice eso. Wright, si vas a afirmar que esta nota de suicidio es falsa, muestra ante este tribunal una prueba que sustente esta teoría. Edgeworth, tú presentaste este papel como prueba. Por lo tanto, la acusación debe hacerse responsable de esta prueba. Ya basta. Señor Edgeworth puede confirmar que la letra de esta nota de suicidio, tal y como afirma la defensa, hay que analizar la letra. Siendo así, parece que hemos llegado de nuevo a un punto en el que es imposible emitir un veredicto. Impos... Eso es imposible. Esto no es bueno, Phoenix. El juicio se va a prolongar un día más. No sé si Maya va a soportar tanto tiempo. No quería llegar a esto, pero no tengo otra opción. Solicito a la defensa y a la acusación que sigan investigando. Y una porra, lo del análisis de la letra es un truco para ganar tiempo. Angard es culpable, hasta un tonto lo sabría. Está claro que hemos llegado al final. Culpable, 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 culpable. Vale, ya está, por favor. Venga. Sí, ya, suficiente. ¿Qué? ¿Qué es ese ruido? Gamsho. ¿Hola? ¿Gamsho? ¿Qué le pasa? ¿Por qué suspira? ¿Y Maya? ¿Han encontrado de killer? Eh, se escapó. ¿Qué? Lo siento, amigo, de verdad, no sé qué decir. Ojalá tuviese una forma de compensarte, en serio. Bueno, ¿qué ha pasado? Encontramos su guarida, pero los dos se habían ido ya. Es terrible. Voy a seguir buscándoles, amigo, no te preocupes. Dame un poco más de tiempo, pero no me digas que no tenemos más. Culpable, culpable. Venga, ya está. ¿Escucha eso? Están pidiendo su cabeza. Señor Wright, no puedo, hemos llegado tan lejos. ¿Qué? ¿Qué pasa? Pásame con Edgeworth. No, no puedo hacer eso. Señor Wright, ¿podría calmarse? Sí, su señoría, estoy a punto de terminar el juicio por hoy. Ya hablará por teléfono luego. Espere, su señoría. Edgeworth, cógelo. Señor Edgeworth, por favor, denos un poco más de tiempo. Estamos en un juicio. Lo siento, su señoría. ¿Qué decía? Señor Wright, esto es un tribunal. Lo siento, su señoría, pero... Me cuesta decir esto, pero no me queda más opción que suspender el juicio esta mañana. Esta vez no puedo hacer nada. Se levanta la sesión. ¡Protesto! Espere, su señoría. ¿Edgeworth? ¿Qué ocurre, señor Edgeworth? Le pido humildemente 30 minutos más de su tiempo. ¿Con qué fin? Durante ese tiempo podremos hacer las pruebas de la nota. ¿Realmente podemos tener los resultados en 30 minutos? Estoy convencido, su señoría. ¿Pero no sería mejor que lo dejásemos para mañana? 30 minutos, por favor, su señoría. Solo le pido eso. Por favor, su señoría. Muy bien. A petición de la acusación, este tribunal va a tomarse un descanso de 30 minutos, pero les aviso que no habrá más descansos por hoy. No sé si esto nos ayudó a perjudicar. Este tribunal se toma el último descanso del día.